No, 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 no. ¿Creen que con estos sueños que ellos tienen realmente valga la pena todos los riesgos que se corren en el trayecto? No, porque a veces siempre les pagan menos, porque ya se supone que les dan 5 dólares para exhalar. ¿Qué riesgos son con los que se encuentran comúnmente? ¿Cuáles son las rutas más comunes que llevan? Y cuando esto llega a suceder, ¿cuáles son los riesgos mayor que pueden tenerlos? ¿Y qué piensan de aquellos ciudadanos de otros países, de Honduras, Guatemala, que toman este tren, ¿cómo se llama? La Veste. La Veste, ¿verdad? ¿Qué pasa en la Veste, qué situaciones tienen de riesgo a la Veste? Pueden decir que pueden ser secuestrados mientras que van allá y además pueden correr el peligro que a medianoche es de caer en los trenes. ¿Van en la parte de arriba? ¿Qué consecuencias hay para las personas que se van, cuáles son las que consideran traer para que visten, para las personas que se van de México hacia el norte? ¿Qué es que pierden los dos? ¿Qué consecuencias hay para los niños? ¿Qué consecuencias hay para los niños? ¿Qué consecuencias hay para los niños? Mis amigos de ese país, lo que pasa es que tienen todo el mundo. ¿Qué iniciativas podría hacer el gobierno de México para retener a nuestros ciudadanos? ¿Para evitar que se vayan al norte, que sigan buscando esa idealización del norte? Generar más trabajos en los lugares donde no haya tanto trabajo, generar más trabajos. ¿Qué les paga más? Mejor pagados. Para aumentar los niveles educativos y la economía mexicana. ¿Cómo crecerles igual los estudios? ¿Qué más podemos hacer? Por ejemplo, que la educación y todavía lo que es el trabajo sea muy leve. ¿Pero cómo podemos invadir a estas personas de información, a aquellas personas que se quieren ir al otro lado? ¿Cómo les podemos decir no lo hagas? Haciéndole el entorno de tu madre. ¿Por medio de qué? No, me voy llenando antes, recortantes, comerciales, nacionales. ¿Qué entiendes? Ya, debería ser lo mismo que les digan, que se graba de la mente, que viene siendo lo mismo. Porque Estados Unidos gana más, pero las cosas igual valen más. Viene siendo lo mismo. Acá ganamos menos, pero nos pagan menos igual. Pero la gran diferencia es que acá tienen su familia y no la pierden. Su familia y no la pierden, ¿verdad? Y allá se van. ¿Qué le podría dar una conclusión de lo que les dejó este proyecto? ¿Qué fue lo positivo? ¿Qué aprendieron de eso? ¿Qué aprendieron de eso? ¿Qué aprendieron de eso? La experiencia de que lo que les va a pasar. ¿Qué les va a pasar a mi grande empresa? ¿Llegar a ver? Los peligros que son. Los peligros que son las consecuencias. Entonces, si yo les voy a buscar en este momento, si serían al norte, aprobar su área de calle, ¿serían? No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya saben las consecuencias que hay. La parte de la ciudad se tiene mucha discriminación respecto a la gente. ¿Querían mucha discriminación respecto a la gente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, para terminar, ¿les gustó el proyecto? ¿Si sienten que les ayudó? Sí. ¿La manera de pensar lo que es el norte y la iglesia? Sí. ¿Y para? ¿Sí? ¿Y para? ¿Y para? ¿Y para?